¡No te lo pierdas! Jeep Cherokee 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Controles de audio en volante dirección. Control de tracción. Control de estabilidad. Entrada sin llave. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Tapetes de piso. Arranque sin llave. Control de velocidad de crucero. Ruedas de aluminio. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Radio AM FM estéreo. Desempañador trasero. Reproductor MP3. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!